Rodrigo marcó este sábado los dos goles del Valencia sobre el Sevilla, 0-2, y, pese a que el equipo H parece tener ya asegurada la cuarta plaza de la Liga, prefiera no lanzar las campanas al vuelo y no dar por terminada la lucha por la Champions. El puesto asegurado, el fútbol es mucho de catástrofes a veces por lo que tenemos que mantener la misma línea, dijo a la cadena Ser. El delantero quiso agradecer la ayuda de Condogpia, jugador clave en sus goles y que espera que termine quedándose en el Valencia, que tiene opción de compra por él. «Sobre todo el primer pase de Condogpia ha sido muy bueno, la verdad es que ha jugado muy bien, él y todo el equipo, hemos jugado de Z. Estamos haciendo de todo para que pueda seguir. Es una decisión personal pero yo le veo muy feliz aquí», dijo sobre el centrocampista, cedido por el Inter de Milán. «Por último también dio su punto de vista de cara a su posible presencia en el Mundial de Rusia. Todos los que tenemos opciones de ir al Mundial pensamos en ello, tendré que mantener esta dinámica si quiero optar a una plaza en la convocatoria, sé que compito con jugadores de gran nivel, el seleccionador tiene un número determinado de jugadores para la lista, no puede llevar a todos». «Sobre todo el primer pase de Condogpia ha sido muy bueno, el seleccionador tiene un número determinado de jugadores para la lista, no puede llevar a todos».